Bien, y las chicas ya están listas para continuar, tenemos las cadenas ahí, estamos pasando ahí los hilitos, ¿cómo es eso? Claro, ahora vamos a explicar justamente lo que más llama la atención de este collar, justamente que es este tejido que tenemos acá entre dos cadenas, ¿sí? Y ahí vamos a explicar, nos va a explicar en realidad Elizabeth, cómo es que se hace esto. Muy bien, las dejo trabajar entonces. Dale Dani. Buenísimo. Bueno, entonces, primero cortamos las dos cadenas de adelante, ¿sí? Una de 16 centímetros y otra de 14, dos centímetros menos. Las ponemos, las centramos, ¿sí? Derechitas, esta es una parte que lleva un poquito de tiempo, hay que ponerle paciencia, pero una vez que se hace ya queda firme y queda muy lindo. Muy lindo. Pueden usar en este caso una cinta gamusada, ¿sí? Pueden también usar cinta de raso, pueden trenzar cintas como está en este ejemplo. Y así se ve mejor, claro. Eso está bueno porque justo ahora es el momento de crear, ¿viste? Que hay siempre un momento, un momento que es más de hacer y otro momento de crear. Ahora es donde le tienen que poner lo que destaque su collar, ¿sí? Exactamente. Entonces, en este caso, para hacerlo más visible y que lo puedan ver mejor en casa, vamos a hacerlo con una sola cinta, ¿sí? Primero, lo que hacemos es, en un extremo podemos anudarla a la cadena, ¿sí? A un extremo de la cadena o podemos poner una terminal, un terminal de cordón, ¿sí? Que son estos que están acá adelante. Sirven para enganchar cualquier cordón a cualquier cadena o cinta. Claro. ¿Sí? Es para sostenerlo y que no se nos desarme. Claro, exacto. Para que la cinta quede agarrada a la cadena y, bueno, tenga más durabilidad. Bien. Entonces, para colocarlo, lo que hacemos es agarramos el terminal, la cinta. Ahí, súper chiquitito, ahí se ve bien. Sí. Perfecto. Y después, ahí, lo que tenemos que hacer es apretarlo con la pinza chata, que es la que vimos en el primer bloque. Claro, apretamos, doblamos las ventanitas esas que tiene para adentro. Claro, exacto. Apretamos las ventanitas, ¿sí? Ahí está. Y listo. ¡Lluvia, lluvia! Está nevando papelitos de cordón. ¡Lluvia, lluvia! Muy bien. Vivo desde Bariloche. Lo que tenemos que hacer es, con la argollita, las argollitas que vimos antes, con la misma forma de abrirlo, agarramos una argollita, pasamos por el terminal del cordón. Claro, y lo sujetaríamos a la cadena. Lo sujetamos tal cual, a la punta de la cadena. Y ahí es cuando empezaríamos a tejer, pero yo quiero dejar más suspenso todavía. Entonces, vamos a dejar ahí, pónganse a enganchar la cadenita, prepárense, que en un rato les contamos cómo empezamos a tejer, porque nos vamos a ir directo para la mesa de arte. Así es, porque Nebu ya tiene cortados los cuatro lados de lo que será nuestro portapapeles. Y ya lo tenemos armado. Mirá, lo que hicimos fue pegar las cuatro paredes tal y como lo hicimos acá. Bien, recordemos, cartón de dos milímetros más o menos, los cortamos y los pegamos con cemento de contacto. Ah, bien, no me había equivocado, era cemento de contacto. Medimos uno y después los cuatro los copiamos. Ahora sí, nos falta hacer la base, que es un cuadrado midiendo los cuatro lados, que eso lo vamos a hacer después. Pero ahora lo que me parece más importante es que los chicos entiendan cómo se trabaja con la plastilina de postura. No, es mejor. Vamos a correrlo para allá. No te enojes, pero te voy a tener que sacar ahora. Bien, ahí está. Lo corremos del centro protagonista de la mesa. Sí, que no moleste. Vamos a usar la plastilina de postura. Lo que vamos a hacer primero es juntar los dos que queden así, bien iguales, no los sacamos del plástico. Y con una trincheta, vamos a cortar los dos pedazos juntos, para que los dos tengan igual tamaño. Exacto. Ahí está, vamos a cortar así. Esto te queda tranquilo que si lo sacás antes de que se seque del cúter, está todo bien. Igualmente no se mancha mucho, así que no te hagas problema. ¿Sí? Bien. Y si no lo podés cortar con esto, lo cortás con un cuchillito. Con un cuchillo. ¿Sí? Con la tijera se está complicada. Bien. Bueno, ahora sí, sacamos los dos papeles. ¿Sí? ¿Vos sacás ese, Dani? Sí, señor. Muy bien. Y los vamos a poner a los dos juntos para empezar a amasarlos. Antes de amasarlos, vos sabés que la caja donde viene esto, viene con una cremita. Esta cremita nos sirve para que esta plastilina, esta masilla, no se nos pegue en las manos. Bien. Entonces me voy a poner un poquito en la mano y me la voy a desparramar. ¿Es simplemente para eso? ¿O para que no se pegue? No, sí, es simplemente para eso. Ah, mirá. Porque vos sabés que si vos trabajás con este material, se te empieza a pegar todo en las manos y te quedan todas las manos sucias. Bien. Sí, Larita. Después se seca y te querés morir. ¿Tante eso? ¿Digá por la crema de manos? Sí. ¿Sí? Se puede tranquilamente. Por una crema humectante. Sí, el tema es que para que no se pegue con la plastilina. Bien. Igualmente viene con eso. Igual viene con esto. Así que quédense tranquilos. ¿Mezclamos ahí? Vamos a empezar a mezclarlos así para que quede de un color uniforme. Bien. Esto no se tiene que notar. Ni que hay uno más claro ni que hay uno más oscuro. Cuando se nos va haciendo así cada vez más largo, lo que hacemos es juntarlo y volver a darle de nuevo. Exactamente. Hasta que quede de la manera en que lo necesitamos. Bien. Después de esto, vamos a empezar a trabajar con las formas para pegarlas sobre nuestra estructura. Bueno, bien. Todo eso después. ¿Dale? Todo eso después, Dani. Muy bien. Santi. Dos informaciones para toda la gente, para todo lo que está en su casa en este momento. Por el 25 de mayo, que es este viernes, el plan Conectar Igualdad va a ser una clase dedicada a los profesores, a vos que sos docente de nivel secundario. Este miércoles, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, te proponen integrar las herramientas TIC, la computadora que te entrega el plan Conectar Igualdad, con lo que va a ser una clase muy didáctica para que vos le dé a los chicos. Así te muestro en pantalla, es www.conectarigualdad.gov.ar. Ahí te vas abajo, llenás el formulario de inscripción. Es libre, gratuito, pero el cupo es limitado, Dani. Así que atento todos los profes y directores. A apurarse. A apurarse. Esto va a ser en el Microcine Conectar Igualdad, en Avenida Córdoba, 1801, aquí en Capital Federal, este miércoles, Dani. Perfecto. Y Santi, igualmente te sube toda la información a nuestro muro de mil manos. Nos vamos a ir a una pausa. Quedate que todavía queda mucho más mil manos. Te mostramos la nota solidaria y más cosas. Terminamos con todo lo de diseño, arte, cocina, todo después de esta pausa. Dale. Abre tus ojos y verás que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Son como sombras andando.